¡Vale chicos! Y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy domingo chicos Ya estamos en este día final de este fin de semana Y bueno chicos aquí está su canal de Crono Como siempre mostrando cada versión del Yuzu que va saliendo El día de hoy chicos tenemos la versión ya 3.365 Y a ver chicos esta versión vale que vendría siendo la 3.365 Es una versión que para el Team Yuzu es una actualización importante ¿Por qué lo digo? Bueno si ustedes se van al Discord del Team Yuzu Van a ver que esta actualización vale la 3.365 Lo van a ver en lo que es el apartado de las actualizaciones importantes De aquellas que para el Team Yuzu son destacadas Entonces yo les voy a mostrar por qué vale o sea lo van a ver con sus propios ojos Porque esta versión es destacada el día de hoy ok Pero eso sí antes vamos a hablar primero de su blog de cambio ok Primero tenemos unos PR que trabajan los que vendría siendo la línea de comando del Yuzu Donde se ordena los argumentos alfabéticamente y los puertos También los argumentos de los puertos desde el QT Luego tenemos otro más también del comando del Yuzu Donde se corrige lo que vendría siendo el Touch Y el Input vale lo que vendría siendo las entradas de los controles Luego tenemos otro PR aquí Donde se trabaja lo que es el recompilador de Shader Donde se remueve ligeramente las referencias a S32 Y bueno chicos luego tenemos lo que vendría siendo lo más destacado del Team Yuzu Lo más destacado Lo que hoy resalta Lo que el Team Yuzu considera Mira esto es importante chicos Y se lo voy a mostrar o sea ese PR se lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver ok Si nosotros nos vamos aquí a lo que vendría siendo la versión 3365 Y nos vamos a lo que es la barra de status que vendría siendo esta de aquí abajo chicos miren Ahora podemos bajar y subir el volumen Esto es lo destacado Chicos ahora podemos bajar y subir el volumen aquí en la barra de status O sea se acuerdan que anteriormente bueno todavía sigue estando Nosotros nos vamos aquí a emulación Lo vamos a configurar ¿no? Y si nos vamos acá donde dice audio Ok Aquí esta barra ¿no? Yo la puedo bajar y subir el volumen aquí ¿no? Entonces bueno lo destacado ¿no? Lo importante del día de hoy es que ahora esta barra Ahora también la tengo aquí abajo Entonces un acceso más rápido ¿no? Aquí a la barra de volumen ¿no? Para no dañar nuestros oídos ¿no? Y no tenerlo aquí al 100% o 200% No, no, no Lo ponemos aquí chicos y miren ¿ves? Perfecto ¿eh? Esto es importante ¿vale? Esto es importante ¿ok? Y el que diga lo contrario está mintiendo ¿ok? Esto es el futuro ¿vale? Esto es el futuro chicos Tener aquí la barra de volumen Es el futuro ¿vale? Lo destacado para el Team Yusul el día de hoy ¿ok? Y no es broma chicos fíjense Si nosotros nos vamos aquí al Discord del Team Yusul En la parte de las actualizaciones del Yusul Mírenlo aquí está mira 3365 Y aquí mire te lo destacan Te dicen mira hemos agregado Lo que es la opción rápida del volumen En la barra de estatus O sea los usuarios pueden ahora cambiar el volumen rápidamente Simplemente haciendo un clic en la sección del volumen En la barra de estatus O sea lo vuelvo a repetir Esto es el futuro ¿vale? Esto es el futuro ¿ok? Que visionarios que son los del Team Yusul Increíble ¿vale? En fin chicos Bueno ya habiéndonos mostrado Lo destacado del Team Yusul Del día de hoy pues bueno ¿Qué nos toca hacer? Pues bueno lo de siempre ¿vale? Vamos a jugar ¿vale? Vamos a jugar Pero eso sí Antes de irnos a jugar Como siempre invitarte a que te suscribas al canal Le des un buen like a este vídeo Y que bueno chicos Este Estás totalmente invitado Además de eso A que cualquier duda consulta No solamente del Yusul Sino también del Ryujin Semu Pcx2 Vita3k Lo que quiera Xenia En fin Lo puedes dejar en la caja de comentarios Como también estás invitado A mi canal de Discord Que siempre dejo En la descripción De todos mis vídeos ¿Ok? Donde somos casi ya 3.000 personas Y puedes bueno Ingresar Y cualquier duda Sobre estos temas Cualquier persona Con conocimiento Seguramente te va a contestar ¿Ok? Y bueno Y además que tenemos también Un grupo bastante Aminor y agradable Donde casi todas las noches Y tardes Estamos jugando No solamente el Yusul Sino en League of Legends Este bueno Lo que quieran ¿Vale? Ahí puedes juntarte Y que bueno Puedes jugar con los chicos O buscar también partidas Para jugar lo que quieras En el Yusul ¿No? O armar sus partidas Y sus lobbies Sus rumbas ¿Vale? Para que puedan jugar Entre ustedes En fin chicos Bueno Ya habiendo aclarado Todo esto ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Vamos a jugar ¿Vale? Vamos a jugar Bueno chicos Aquí estamos ya En lo que vendría siendo El Super Smash ¿Ok? Un usuario Que me comentó El día de ayer De hecho en el vídeo de ayer Que en la versión última Del Yusul No ha pasado de la Lo que vendría siendo La pantalla del título Pero es que Yo puedo jugar Perfectamente bien El Super Smash ¿No? Sería cuestión de saber Que Que especificaciones En la PC tienes ¿No? Como para poderlo Saber ¿No? Para poder Más o menos Indagar De que pudiera Estar fallando ¿No? Porque vuelvo y repito Yo puedo Aquí Pasar y seguir jugando Obviamente Lo que vendría siendo La aventura de los espíritus ¿No? Este Además de eso También Ya puedo jugar Más de dos o tres Batallas Sin que se crashe O sea Va perfecto No he tenido Ya ningún tipo De problema Con el Super Smash Este Vuelvo y repito Sería cuestión A ver si puedes Dejar En la caja De comentario Las especificaciones De tu ordenador Y ahí Más o menos Indagar A ver Que pudiera ser A ver si puede ser Problemas de Driver Pudiera ser También Los DLL Acuérdense Que siempre hay que Tener lo que es El Visual C++ 2022 Chicos Este Para poder Este Disfrutar ¿No? De lo que es El Yuzu De hecho Te lo pone Como requisitos ¿Ok? Este Hay que tener El Visual C++ 2022 Aunque yo creo Que si te corre El emulador Deberías tenerlo ¿Vale? Deberías tener El C++ 2022 Sin problema Pero de todas formas Pudiera ser Que alguna librería Que esté rota También O actualizar Tus Driver De los De video ¿Ok? Actualiza siempre Los Driver Del video Para que No tener problema De hecho Yo tengo Mis últimos Driver Y perfecto El triángulo De atributos Quieres utilizar De todos modos Ah, ok Ya, 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 ya Pero si Aquí es lo que pasa Si, claro Porque estoy Este Con Con este Que es De Creo que Si no me equivoco Tengo que pasar A Vamos a poner Mega Man Ok El sol Si, cerra el sol ¿Vale? Y nada Ahora si ¿Ves? Ahora si Ya tengo Ventaja ¿Vale? Ya tengo Ventaja En fin Chicos Como seguía Comentando ¿No? Del Yuzu Ahora puedo Ajustar bien El volumen ¿No? Aquí Y va Perfecto ¿No? Ya lo tengo A un volumen Acorde ¿No? A que A poder Hacer video ¿No? Mientras juego Pero A ver Pedazo de pingüino Además ¿Por qué Yo no elegí a Mart? ¿Por qué? Pero A ver Kirby Toma Ajá Toma ¿Es en serio? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? Revancha Vale Quiero la revancha Quiero la revancha Con ese pedazo De pingüino Ok En serio Te come El pingüino También O sea Tiene la habilidad De Kirby De comer Toma No Toma Miren aquí Ajá Ven acá Ven acá Baja pues No En serio Viejo Viejo Ya tiene más De 130 No Bien Victory Flowers Victory Bien Pedazo de pingüino Gordo Vale De verdad En fin chicos Ganamos Vale Ganamos Ganamos Bien ahí Bien ahí Vamos a hacer una segunda batalla Ok Y ahí dejamos el vídeo Ya saben que mi intención No es hacer vídeos largos Ni mucho menos Este Hacer gameplay Y eso Porque no es Se trata del canal El canal Ya acuerden que Es ir probando Lo que vendría siendo Cada salida Del yuzu ¿No? Y probar Cómo va su desarrollo Ok Supuestamente Tengo Voy por debajo A ver En serio A ver Si Estoy por debajo Ok Entonces Vamos a A cambiar A megaman ¿No? Que no nos favorece Y vamos con Defensa Defensa Debería ganarle Lo único malo Es que No tiene para En serio No tengo para Para colocar Un segundo Un segundo espíritu ¿No? O sea Para tener Las ayudas ¿No? Pero bueno Es una estrella Tampoco Tampoco debería ser Problemático ¿No? Señores Creo que se acaba De paralizar ¿No? El juego Porque sigo Escuchando El juego Pero Se quedó Aquí O sea Yuzu Tin yuzu En vez de la barra Esa De volumen ¿Por qué Nos ha arreglado Esto? O sea Yo iba Perfectamente bien Hasta que Mira Se paralizó Vale Se paralizó Bueno chicos Vamos Vamos a Resetearlo ¿No? Voy a resetear Otra vez el juego Y ya venimos Para hacer La segunda batalla Pero Tin yuzu Que sepas Que No te quiero ¿Vale? Que sepas Que no te quiero ¿Vale? En fin chicos Vamos a reiniciar Bueno chicos Aquí estamos Otra vez ¿No? Este Hay que En serio Tengo que vencer Otra vez al pingüino ¿No? ¿Verdad? No No Ok Vamos a Hacer la segunda Batalla ¿No? Este Vamos a hacer La segunda Batalla Que se vio Afectada Por culpa del Tin yuzu ¿No? Porque el Tin yuzu Decidió Que el volumen Era más importante Que arreglar Estos problemas ¿No? De Este Estos problemas De 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 Que se queda pegado El El emulador Mientras está jugando ¿No? Eso es No No Más importante Agregar La Pedazo De Barra De 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 volumen ¿No? Pero a ver Warrior Estos tres Warriors De Porquería A ver Es una Estrella ¿Qué tan Difícil puede Ser una Estrella? Es en serio A ver Pero es que Le pego Uno Y vienen Los otros Dos Pedazos De Inbéciles A pegarme También No Bien Ya Acabé Con Uno Bien Ya Acabé Con El Otro Y Ahora Ahora Voy Contigo Pendejo Ahora A ver ¿Qué Haces Tú Solo Ahora No Es en serio Fue El Más Rápido Que Mis Patadas Bien Como es que Era el Super No me Acuerdo El Super Ven acá Bien Bien Victory Sin el Super Y nada Así que Gané 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 No Y no Y no Me Acordé Cómo Era El Super Cómo Es que Se Hacía El Super Vale Llevo Tiempo Que no Juego Super Match De verdad En fin Chicos Vamos a Darlo Hasta aquí Así que Espero De verdad Te haya Gustado Te haya Servido Y nos Vemos Como Siempre En el Próximo Vídeo Hasta la Próxima Chau Chau